Aunque la nabla original tenga una apariencia normal que no da miedo, lo cierto es que algo dentro de ella es muy oscuro. Una joven enfermera llamada Donna recibió por su cumpleaños un regalo de su madre, una muñeca de trapo reggaetía. Donna vivía con otra enfermera llamada Lara en un apartamento. Lo paranormal comenzó con pequeñas manifestaciones. Cuando las jóvenes llegaban a casa, encontraban a la muñeca en una posición o lugar diferente a la que le habían dejado. Después comenzó a dejar mensajes que decían ayúdanos y ayuda a Carl. Un amigo de las muchachas y las enfermeras contactaron a una médium quien logró conectar con el espíritu de Annabelle Higgins. Una niña de 7 años que perdió la vida en la propiedad. Tras un ataque a Carl por parte de Annabelle en el que le dejó marcadas unas garras en el pecho, Donna y Lara buscaron ayuda de un sacerdote quien los contactó con los Warren quienes llegaron a la conclusión de que Annabelle no era humana. Ella era un demonio el que movía la muñeca y aunque hicieron un exorcismo en departamento, logrando liberar a Donna y a Lara del demonio, la entidad malévola sigue pegada a la muñeca. Hoy en día puedes visitar a Annabelle en el Museo de Ocultismo de los Warren, con la única condición de no tocar nada o de alguna presencia maligna que te puede pegar. Yo soy Angie Fonse y te asustan. No olvides darle like a este video, suscribirte y seguirnos en todas las redes sociales como Estudio21.